Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vinimos al parque, feliz navidad. Ya les dije ayer igual, ayer de noche, pero ahora estamos, vinimos al parque. Está muy linda la tarde, miren el cielo cómo está. Súper celeste, bien lindo. A ver si se ve allá el sol. A ver. Miren, una vista preciosa. Espero que hayan pasado bien. Y tengo algo para contarles, que ya en realidad a muchos les mandé. Me dejaron un comentario en un video que yo hice haciendo bizcochos caseros en casa. Por supuesto no son profesionales, no son exactamente como los hace una panadería típica quizás de Uruguay o de Argentina. Pero quedaron muy parecidos. Y ahí, en el video, pueden ver los resultados. Ahora, me dejaron un comentario espantoso donde dice, este... Hice tu receta, quedó una masa horrible. Hice tu receta, quedó una masa seca y dura y les voy a decir lo que me dijeron. No sé si me censurará, este... YouTube. Pero me dijeron... Quizás digo las dos primeras letras. Y ustedes se van a imaginar el resto. Me... Separado... Sea... Ca... La Navidad. Ya se podrán imaginar... Que... 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 Que me dijeron, que me pusieron. Si van al video, lo van a ver. Yo no lo eliminé. Este... Muchos me dijeron, elimina lo, bloqueala y ya está. Pero no. Este... Que me da risa. Me da mucha risa. Este... Que me haya puesto ese comentario. Porque... En realidad... En realidad, este... Yo... Yo subí una simple receta. ¿Qué sucede? Si no haces las cosas... Y supuestamente hizo las cosas al pie de la letra. En algo erró. En algo se equivocó. Y yo no sé, en realidad, si los productos son los mismos. Porque a veces... Si la levadura es fresca, no es lo mismo que levadura seca. Llevan otras cantidades. Entonces... Este... También depende de la harina. Depende de muchas cosas que... Que hayan quedado igual o duros o no sé. ¿Qué sucede? Muchas veces, a veces la levadura es la que no funciona. Pero me puso así. Este... Yo lo que pienso también... Me cagaste la Navidad. No quise decir eso. No lo dije. Este... Entonces... Yo creo que... Es una desubicada. ¿Cómo vas a decirme que cagaste la Navidad? Por un bizcocho. Por un bizcocho. No sabe cocinar nada. No sabe hacer nada. Bueno, la cosa es que... Mi papá frita. Nada. ¿Qué sucede? Esta es mi cana. Mi experiencia. Por ejemplo... Yo estoy haciendo ahora recetas de pan dulce. Que las copio de YouTube. De otras muchachas. O señoras que cocinan en YouTube. Y les copio las recetas. Pero no me quedan quizás exactamente igual. Pero a mí no se me ocurre ir a ponerle en el canal de la mujer o de esa señora que hizo esa receta.